¿Estás buscando calzado de calidad? Estoy en el lugar indicado, estoy en Bata para conversar con Sergio Soruco de las promociones y novedades de este mes. Adelante. ¿Qué tal, Huaco? Así es, vos lo decías. Si estás buscando un calzado de calidad, aquí en Bata tenemos lo que buscás. Tenemos calzados para hombre, calzados para dama, accesorios. Tenemos también productos para el cuidado del calzado, tenemos calzados para niños. Es decir, cuando vos venís a una tienda Bata vas a poder encontrar calzados para toda la familia. Hablemos del regalo que tenemos para el mes de la Navidad. Así es, para nuestros clientes tenemos una sorpresa para este mes de Diciembre. Todas compras que se hagan entre el 6 y el 31 de Diciembre, por cada compra arriba de 200 bolivianos vas a poder conseguir un cupón. Y por 100 bolivianos adicionales te vamos a dar otro cupón para que puedas entrar al sorteo el 6 de Enero, en donde regalaremos más de 100.000 bolivianos. Si quiero adquirir mi producto Bata, ¿cómo puedo hacer? Pueden entrar a nuestras redes sociales en el Facebook como Bata Bolivia y en la página web www.bata.com.bo ¿Quieres saber más? Llame ya al teléfono en pie de pantalla. Y quédese con nosotros a ver la mejor programación en Red TV Show.